Y las palmitas arriba, 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 che Por fin llego la cumbia Pari cumbia Guarpe sublieta Feliz el picante Las palmas, a ver Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar Que en todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbres más En calma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el gran amor que me has hecho Latido a latido Te siento contigo No quiero ser más que tu amigo Serena como un cielo de verano Tendiéndome su mano Me dijo que hay caminos con espinas Que danía las vidas Que ya no necesita mis palabras Que puede andar su vida Ya sin mi Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo Por mis lágrimas Te dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres Que te quiera Que no hay nada Ni nadie Ni lo habrá Que me pueda hacer pensar De otra manera Me dices que me vaya Yo me voy Pero mi alma A mi mira En tu habitación Te dije Te digo Y te diré Que te quiero más Que a nadie Y te querré De la forma que tú quieres Que te quiera Y las palmas Y las palmas Y las palmas Con sabor